Bienvenidos chicos y chicas perros y gatos entre los extraterrestres al canal Gamer Mission TV. Yo soy Aníbal Gar y estamos en Destiny 2. Seguimos donde lo dejamos aquí en la campaña y estamos abordando el omnipotente. Encuentra el núcleo central de la nave y desactiva su sistema de armas. Te recomiendo seguir la corriente de combustible. Bueno, como en otros vídeos que habéis visto lo vamos a hacer rapidito, lo vamos a hacer lo más corto posible para que no se aburra, para que no sea tan pesado. Así que vamos para allá. Rápidos y furiosos. No me lo creo. Se ha ido el cabal para abajo. No he querido tirar el cuchillo y me mataba a aquel cabal. Sí señor. Vamos mem. Uf, me van a violar las naves. Tiene pinta. Vamos a lanzar un poquito, a pasar de todos estos enemigos, ir al punto. Qué bueno. Nuestras tropas están a la espera. A tu señal. Iniciaremos el ataque. Lo lograremos, comandante. Ese túnel debería llevarnos directamente al núcleo central. Bloqueado. Quizá podamos activar las trituradoras y despejar el camino. ¿Sabes lo que hay? Me encanta el cuchillo. Marca aquí, pero no salta. Ahí está. Ahí está. La espalda. Ahí está. No. Está. Aquí está. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, sí que es vivo, compañero! ¡Vamos, hay cuchillo de amolador de la muerte! ¡No pasaréis! ¡Vamos, ahí va! ¡En la cabecita, papi! Vale, listo. Objetivo completado. Los túneles están despejados. Sigamos el combustible hasta el núcleo del arma. Zabala, tu grupo está situado en el perímetro de la ciudad. Entendido. Preparado para silenciar la radio. No queremos que la región roja nos detecte. Bueno, vamos a levantar. Pues, la única forma de llegar a donde vamos es por ahí a poco. Bueno, aquí hay que seguir la sombra. ¡En la sombra! ¡En la sombra! Ha hecho el espectro en la sombra. Esperamos aquí a recuperar un poquillo de vida. Tampoco es tan desenfrenadamente desenfrenado. Bueno, ahí os quedáis compañeros, las chichas raros. Ya me las piro. ¡Entramos por la fuerza! Es hora de irme. Conoces tu camino. Ya no necesitas nuestra guía. Si mi travesía termina hoy, lo aceptaré con honor. Luego, colega, nos vemos otro día, compañero. Vamos a poner una trampita por ahí. ¡Vamos! Ese es un sniper vacilón. Pero van a tener aquí al perro que me quiere morder. ¡Pasa, compañero! Bueno, no hay problema. Si te escondes, pues bueno, ves lo que hay. ¿Qué pasa, tolete? ¡Vamos! 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 Se marcha. Hay un pie. Hay un pie. Aquí podríamos tener una batalla, todo lo que pica contra todos los bichos, pero bueno, no nos interesa mucho. Vamos a pillar el tubo y a viajar. ¡Velocidad churda! Una gran película de los ochenta. La película que os la recomiendo a todos. Que la busquéis. Vuestro videoclub favorito. Si hay videoclub aún, que la busquéis por internet seguro que en algún sitio la podréis ver gratis. Las locas alturas de las galaxias, creo que era. Una coña refiriéndose a la guerra de las galaxias, pero muy buena, muy buena. Yo me rié mucho en mi tiempo. Oh, he fallado el cuchillo. No, he hecho una pequeña explosión ahí y he dejado el tontito el tonto. ¡Madre mía! ¡Invocar! ¡Interceptor cabal! ¡Ah! ¡Ábrete, puerta del averno! ¡Despegamos! ¡Despegamos! ¡Vaya! ¡Ha sido... ¡Haz! ¡Los intercambiadores termales! ¡Destrúyelos! ¡Y el arma se sobrecalentará! ¡Uno menos! ¡Despegamos! 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 ¡Gracias! ¡Vámonos! Una célula de fusión, la usaremos para sobrecargar los electrones. ¡Vamooos! Voy a traer la nave, ¡corre! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Jabala, el arma está destruida! ¡Inicia el ataque! nos vamos a casa bueno chavales ha sido bastante emocionante el destruirlo está guapo aquí os dejo con el vídeo buen trabajo capitán con ese cuantos van siete quien necesita la luz cuando tienes una noble ave de granja en tu bando verdad verdad que sí claro que sí vale sí ese es el punto acordado para el teletransportador zavala y cora ya deben de estar en posición zavala estamos listos nosotros también y cora cuando quieras recibido todos a cubierto vale vamos zavala estamos en camino muy bien que pasa con los guardianes que siempre acaban en el suelo dónde está caída si se ciña el plan está justo donde debe estar ahora solo tenemos que llevaros a ti y cora con él vaya esto cambia las cosas yo me encargo tú sigue avanzando y cora que hay de esta en posición voy en camino buena suerte guardiana la verdad que un bonito vídeo emocionante está muy guapo la verdad que en este distinto la campaña de la campaña de la encurra muchísimo más que en el 1 por lo menos tiene sentido aunque sea una campaña de vista tiene sentido ahora un salto a otro vídeo vamos a verlo el enemigo ataca la ciudad y el omnipotente ha caído caído explícate destruido destruido por la misma criatura que recuperó la luz misteriosamente y nos humilló y está humillando a nuestras tropas por todo este maldito sistema pero eso ya lo sabría si no hubieras estado perdiendo el tiempo obsesionado con esa máquina y la criatura que dice representar la cuidado con ese tono consul mi tono nuestra misión de entregar este poder a nuestro pueblo fracasará por primera vez en la gloriosa historia de la legión roja fracasaremos y todo por tu culpa y por tus prioridades contempla a tu viajero dominus la jaula está terminada es el momento toma lo que te pertenece y hazte con ese poder dime orador ¿qué más quiere de mí el viajero? Goul yo hablo por el viajero nunca dije que él me hablara tu obsesión termina aquí no ves que ya fuiste elegido no por una máquina inerte sino por mí te elegí el día que te encontré no olvides quién eres ni lo que eres eres un cabal y los cabal no esperan apoderate de la luz cumple con tu palabra y dame la venganza que me prometiste mírame aprendí mírame cumpliré mi promesa viejo amigo yo soy Goul y la luz será mía muy guapo los dos vídeos bien invertidos bueno inmersidos en la historia para contar la historia simplemente eso está muy guapo la historia ya lo vuelvo a decir la campaña de este juego está muy bien está muy bien desarrollada no como en el 1 que era bastante dudosa o no te daba la sensación de que fuera una historia bueno si no salta ningún vídeo más creo que lo vamos a dejar por aquí porque este vídeo se alarga un poquito de más para mi gusto vamos a acabar de ver este vídeo o la presentación de el nuevo modo de historia y lo dejaremos por aquí pantallita en negro y toca la hora de despedirse así que lo vamos a hacer con una imagen mientras esperamos que carga nos quiero dejar con un patallazo en negro no me gusta bueno estamos aquí aquí como veis distro el peregrino nuevo objetivo de la misión bueno pues lo vamos a dejar por aquí para que no sea el vídeo muy pesado muy largo ya sabéis si no estáis suscritos suscribiros darle a like los likes me ayudan muchísimo a seguir subiendo contenido y como siempre digo los juegos son para disfrutarlos chao, 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 chao lo vamos a dejar ya vamos a dejar estamos a preparar , vamos a esperar